...tú también un golazo para tu negocio con los camiones y buses Hyundai, para todo y para todos. Gol por ADN número uno en Deportes. Y ahora la jugada es por la izquierda, otra vez para el Audax Italiano, recupera ese balón en tres cuartos de cancha. Roberto Cereceda ve que va corriendo por esa misma franja. Luis Riveros, el ex hombre de la U de Conce, centra la amortigua a Fernando Cornejo, le pega un derechazo, dan el travesaño. Nada que hacer el Zanahoria Pérez. Cuando viene Católica al área, llegaba arriba, soltaba y metía el textazo Tapia a las manos del portero Salazar. Qué segundo tiempo y cae el tercero para el Audax Italiano, Rodrigo Hernández, cuando lo comentabas. Sí, un gran gol. Había mostrado alguna señal, algún indicio de mejora de la Católica, con una salida fluida por la izquierda, con protagonismo de Savera, con Felipe Gutiérrez. La Católica, enganchándose también, le pedía, de hecho le hizo el gesto a Valencia, de que fuera a buscar la pared para poder comunicarse futbolísticamente. Porque la Católica de ratos es un equipo extremadamente largo y porque le cuesta un mundo salir desde el fondo. Ese es el gran problema de la Católica, que no está teniendo una salida limpia desde el fondo. Y viene esta jugada de vuelta de parte de Audax, con la izquierda muy bien hilvanada. Y el remate de Fernando Cornejo realmente espectacular. Se lamenta Cuevas, que es el que va al cierre. Yo no sé si era Cuevas el indicado para ir al cierre. Lo intenta, llega un pelito tarde. De hecho lo pasa a llevar al propio Fernando Cornejo después de que gatilla y convierte el gol. Pero claro, ahí, no sé, esa era una zona de Saavedra que no estaba en la jugada. Le está saliendo todo a la Audax, ha jugado un partidazo y la Católica, por el contrario, está quedando, yo diría, en evidencia respecto de la falencia que no solo ha experimentado en este partido, sino durante todo el campeonato. El fútbol se vive y se escucha con más pasión en ADN número uno en deportes. Y inscríbete en mundoexperto.cl, el club de beneficios de ICI, para profesionales de la construcción. Y contigo, y contigo ya estoy, Nano Reyes, cuando hay señal, alarma, 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 alarma de gol, Raúl Toledo. Empata Antofagasta, minuto 53, Brian Hurtado, gran jugada del panameño, Gabriel Torres por la derecha, y arremete el venezolano Hurtado para igualar 1-1 en 53 minutos. Cuando viene el Audax otra vez, Palacios a la área, va sacando, se queda al fondo Cornejo, hay un rebote, saca otra vez la Universidad Católica con Ewe Pax, revienta ahora, Alfonso Parot, Nano Reyes y la reacción con el tercero del banco del Audax. Explotó en júbilo, en alegría, la banca de Audax italiano con Juan José Rivera, majestosa la jugada, el gol que celebran con Fernando Cornejo, dedicado a su padre al cielo, el ex 8 de 15 Correloa. Y por su parte, Ariel Holland, solamente resignado, miró el campo de juego, dando instrucciones, aplaudió a algunos de sus jugadores, dándole un poco de ánimo. Esa es la situación en las bancas, tanto de Audax como de la UC. La pasión del gol por ADN, número 1 en deportes, problemas de conexión, abracafibra, únete a mundo y disfruta de la internet fibra más rápida y estable de Chile en tumundo.cl. Había ganado por ahora el Audax uno de los últimos 8 partidos con la Universidad Católica en frente. Está ganando 3 a 1, todavía queda mucho acá el teniente de Rancagua, pelota que la está manejando Diego Marigo Bonanotte. La va tocando para Saavedra, centralizado el fútbol a territorio del Audax, corredor central, pase profundo. San Pedrín, el descuento, San Pedrín, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol. 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 Gol de la Universidad Católica, apareció el toro goleador, pase perfecto de Gutiérrez y San Pedrín, especialidad de la casa, ante la salida de San Azar, cruza el remate y la pelota dentro. Se mueven las cuerdas del Audax italiano, en 10 minutos de este segundo tiempo, descuenta Católica, 3 para el Audax italiano, 2 para la Universidad Católica, anota el goleador cruzado, el toro Fernando San Pedrín en la región de O'Higgins. ¿Cuántos goles vamos a tener en este partido? Los que caigan en la línea de buses y minibuses para pasajeros de Hyundai, para todo y para todos, golazo por ADN número 1 en deportes. La Católica que sigue luchando después de esa gran jugada de asistencia de Felipe Gutiérrez, que las ha hecho todo en el conjunto cruzado, ahí no se pudieron hablar, no se entendieron Raúl Osorio y Pablo Alvarado, aparece entre líneas el toro San Pedrín para anotar su gol número 10 con la casaquilla cruzada. Rodrigo Hernández, 3 a 2 cuando hay tiro libre para el Audax italiano, pero este partido, la defensa, muchas licencias, podremos tener muchos goles. Sí, gran gol de la Católica en todo caso, para marcar un cambio ahí, porque la Católica primero jugó, digamos, de inmediato, jugó de primera, o sea, no hubo retención de la pelota ni pase lateral. Jugó dos veces de primera, el pase entre líneas realmente muy bueno de Felipe Gutiérrez y la definición de San Pedrín, bueno, en la línea del gran jugador que es la Católica, haciendo en esta jugada en particular lo que uno le pide, lo que uno le exige, un poquito más de verticalidad, un juego más directo, que es lo que realmente no ocurrió durante buena parte del partido donde la Católica se enredó. Así que bastante bien y el partido entra en una zona de incertidumbre que lo hace muy entretenido, pues obviamente, Pato. Dos malmores, después de esto, sí, este, este tiro libre puede marcar la diferencia del partido, y es para el Audax Italiano. Así es, Grillo, como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque, un tremac de diferencia, tac, 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 tiro libre, tremac. Juega Andrade, pelota arriba, se va por el fondo, se va por el fondo, juega la Universidad Católica, tengo llamado de Europa, Alicia Rodríguez, Alicia, conversando con quien levantó la Champions, nuestra compatriota tiene Ender. Infelicidades para ADN, ¿cómo te sientes al haber ganado la Champions y ser la primera chilena en gol? ¿A ADN Chile? Sí, para haber conseguido la primera Champions y ser la primera chilena que tienes este título. Bueno, la verdad que es un orgullo para mí ser la primera chilena en obtener este título, el seguir llevando mi bandera por el mundo y seguir representando a mi país de la mejor manera, creo que es un orgullo enorme y espero que todos los chilenos se sientan felices y orgullosos con lo que he logrado. En el estadio ha habido bandera de Chile, ha habido muchísima afición de Chile, ¿qué le dices a toda esa gente que te ha estado además siguiendo, que te quiere y te aprecia muchísimo? Solo me queda agradecerle a los chilenos, siempre están en todos los estadios, siempre hay algunos chilenos y hoy día había muchos, la verdad que hay muchísimos chilenos apoyando y siempre he sentido ese cariño, ese apoyo incondicional y permíteme, quiero tomar unas palabras. Hoy día tuve la noticia de que Marco Corne falleció, él cambió mi vida, mi primer preparador de porteras, él la persona que me hizo ser portera, así que espero que él se sienta muy orgulloso y le mando un gigante beso al cielo y muchos saludos a su familia que lo debe estar pasando mal. Seguro que te está viendo, estás súper alegre de lo que has conseguido, porque has sido la mejor portera de, vamos. Muchas gracias. Y por último, has conseguido la Copa Libertadores, la Champions, ¿qué te propones en el futuro? Bueno, seguir, seguir, seguir ganando con el equipo, nos queda todavía un partido muy importante en la Liga y espero que podamos ganar la Liga este año también y seguir conquistando todo lo que se venga, queda la Copa América prontamente, clasificar a un segundo mundial y otros Juegos Olímpicos sería un sueño. Muchísimas gracias. Fíjame. La gracia para Alicia Rodríguez y la emoción de Tiane Hélder por levantar la Champions y también el homenaje a Marcos Cornés Rodrigo Hernández. No, te... conmovedor. La verdad es que me emocioné, Pato. Yo creo que la gente en sus casas también en sintonía de la radio, porque la propia Tiane también, bueno, se quiebra un poquito, ¿no? Se emociona, su voz temblorosa deja en evidencia lo que representó también para su carrera y mira qué coincidencia. Marco, después de mucho luchar contra este cáncer, nos deja justo el mismo día en que ella consigue tal vez su máxima alegría deportiva, pero el recuerdo está ahí muy presente. Bonito, conmovedor, sobrecogedor y digno, ¿no? Para un día especial que tendrá este sabor tan agridulce, ¿no? Agrio por la partida de Marco y dulce por esta conquista fenomenal de la Tiane Hélder. En ADN somos información, compañía, servicio y fútbol con toda la pasión que llevas dentro. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. Hay tiro libre para la Universidad Católica. Viene Gutiérrez, Gutiérrez, prueba, narco envuelve. Saca primero el Audax italiano. Balón que le queda al Simi Cuevas. Orro remate y saca nuevamente a pie firme. En el fondo el Audax con Osvaldo Bozzo. Balón dividido, cae un hombre de Católica y saca el Audax largo arriba. Va a llegar la pelota tranquilamente a las manos del portero. Sebastián Enzanahoria Pérez, que se queda con el esférico 61 de partido. Tres para el Audax, dos para la Universidad Católica con el hashtag ADN al abordaje. El fútbol se vive y se escucha con más pasión en ADN. Número uno en deporte, se encuentra el vehículo para eso que te mueve en Hyundai Camiones y Buses. Una empresa indomotora. Y la pelota la tiene ahora. Buena noche, buena noche va tocando el esférico por el centro del campo. Intenta recuperar el Audax. Va dividido, la pelota va a Saavedra. A Saavedra se le acaba el terreno de juego ahí lateral. Pintura y el recibo blanco que lo juega al cuadro de la Florida. Tiene calor a la caprichosa, llega a este lateral con todos los productos por invierno de pinturas y adhesivos y blanco. Manda Donito Reyes, Rodrigo Hernández, las medidas exactas del teniente de Rancagua. 105 por 68. Para ir proyectando el remate, usted se queda con los 63 metros, Rodrigo. Yo dije 65. 65, sí. 63 dijo Nano, yo dije 70, pero por ahí está. 67. 67, vamos. Tiqui, tiqui. Lo mismo, 67. Pelota que la tiene ahora y la viene manejando la Universidad Católica en México, Terrino. Aquí va acomodando el balón. Alfonso Perón la va tocando para el portero. Sebastián, el Zanahoria Pérez que entrega con pierna derecha. Presiona el Audax, la salida de la Universidad Católica. Va recuperando el Audax, prepara un cambio. Lo sé, ya me lo cuenta Raúl Toledo. Aquí está Riveros. Riveros al área, está el cuarto. Notable Pérez. Notable Pérez, era el cuarto para el Audax Italiano. Lo tuvo Lautaro Palacios. Era la lápida para el UC, tiqui, tiqui. Necesitaba una, sí, el Zanahoria Pérez. Es jugado por la izquierda de Riveros para Palacios. Y ahí con las piernas la saca el Zanahoria en el arco cruzado. Pero Pato, Pato, mucho error no forzado. O sea, la salida de la Católica es la que genera esta llegada a fondo del Audax. Un espanto, digamos. O sea, un toque corto, es madrugada la zona de volantes de la Católica. Bueno, ahí va por el tercero. Cuando viene Católica al centro, la aria a las manos del portero. Salidas fallidas por el centro del campo. Muy mal defensivamente Católica Rodrigo. Sí, mal, mal en la generación. Aunque ha mejorado en la segunda parte. Un poquito más. El hierro ahí entre Saavedra, ¿no? Entre Saavedra y Cuevas. Pero Cuevas también le cede una pelota corta en un lugar inapropiado. Y Saavedra se ve descolocado, trata de combinar y ahí es donde es madrugado. Y afortunadamente para Católica está la figura de su arquero que salva el cuarto. Porque de lo contrario estaríamos hablando de un 2-4 muy complicado a esta altura del partido. Y nos vamos siguiendo 16 con 23. Una vueltecita para Santa Laura Universidad SEC. Cristian Cabivines, tomemos el pulso a lo que pasa en la premia del duelo de la Universidad de Chile con Guachipato. Amigo mío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pato? Claro que sí, la gente ya está llegando acá al Estadio Santa Laura para vivir este duelo entre la Universidad de Chile y Guachipato. Los equipos que ya están aquí en la cancha de la Plaza Chacabuco. Lo hizo primero Guachipato y 10 minutos posterior lo realizó ya la Universidad de Chile. Ambas escuadras están en el camarín. Pero la noticia es ya la llegada a nuestro país de Diego López. Avión que provenía desde Montevideo tuvo un problema ayer. Se canceló ese vuelo y finalmente se reprogramó para esta jornada. Y a eso de 25 para las 4 de la tarde el avión ya tocó losa chilena ahí en el aeroporto internacional de Pudahuel. Y esperamos, por cierto, que Diego López pueda estar acá en los próximos minutos en la cancha del Estadio Santa Laura. Viendo, compartiendo también con los hinchas que ya comienzan a llegar acá al recinto de Avenida de la Plaza Chacabuco, ¿cierto? De Avenida Independencia. Nos encontramos con algunos hinchas. Bueno, amigo, para ADN. Viene el técnico en un rato más, Diego López, el nuevo. ¿Qué le parece que llegue ya el nuevo entrenador? Mire, cualquier técnico que llegue a la U tiene que saber que la U es un equipo grande. Tiene que ser protagonista, luchar y no faltarle el respeto a la institución. La U es grande por su gente y esperar a que le vaya bien. Eso es lo que quiere el hinchas de la U. Y hoy, estimado, bueno, estamos para ADN. ¿Se espera un resultado positivo? Obviamente, obviamente. Siempre con el optimismo y la confianza en el equipo. Ya este último año ha sido malo, malo el rendimiento. Pero, obviamente, la gente espera que gane. Todos esperamos que gane y irnos con los tres puntos para la casa. Perfecto. Perfecto. Vamos para acá. Perfecto. Ahí está parte del optimismo, de los hinchas que ya vienen llegando acá al Estadio Santa Laura. Como le decía, esperamos por Diego López y también por la oficialización de las oncenas para vivir la U ante Guachipato acá en Independencia. La pasión del gol por ADN número uno en deportes. Los partidos hablan por sí solos. Apuestan vivi por streaming, empoy experto y haz la diferencia. Ya estamos en el aeropuerto con Álvaro Chupé y el arribo del nuevo técnico de la Universidad de Chile, Raúl Toledo, hay cambio en la UC. Claro, ingresa con la 27, Lucas Melano. Se retira con la 15, Cristian, el Simbi Cuevas. Sigo Siendo Andes de Caja Los Andes, un programa para ex afiliados con distintos beneficios. Inscríbete en cajalosandes.cl slash Sigo Siendo Andes. Cuando viene buscando una ofensiva a la Universidad Católica, aquí está Tapia. Tapia la va cediendo para Saavedra. Todo esto en medio terreno, círculo de la cancha y la marca está asfixiando Cornejo. Retrocede Saavedra, gira buscando compañía y la va encontrando en la salida con el poncha. Aquí está Alfonso Parot saliendo por la zona izquierda de la Universidad Católica, aproximándose a línea que divide el terreno de juego en 65 minutos del partido. Aquí está Boronote, pase profundo arriba para Valencia. Largo el pase, muy pero muy largo. Se va por el fondo, juega Álvaro Salazar en el Audax italiano que lo gana 3 a 2. Un equipo que moja la camiseta, escuchas a la banda de ADN, número uno en deportes. Postula los beneficios de Abastible disponibles para las pymes en abastible.cl. Y se toma todo el tiempo Salazar y se molesta el hinchas de Católica porque demora el porteo del Audax, Tiki. Claro, porque la Católica necesita ir a buscar el empate y ahí ganan algunos segundos de vivo también el arquero formado en Coloco. Balón arriba, va recuperando a Median la Universidad Católica. Aquí le queda Saavedra, Saavedra tocando para Tapia. Tapia lleva la pelota a la cuerda izquierda de la UC. Va descargando para Gutiérrez. Gutiérrez va tocando para Saavedra. Arriba la pide Lucas Melano. La va tocando ahora cortita para Diego Mario. Bonanote se frena. El enano Bonanote pierna izquierda con un velcro para Gutiérrez. Gutiérrez para Bonanote. Nadie llega, saca primero. En el fondo Fabián Torres. Aquí está Melano. En cara Melano la va tocando ahora más atrás. No, la va recuperando primero el Audax. Hay una falta de Lucas Melano. Y cae la primera amarilla del partido. La primera que toca y lo pintan, Tiki, Tiki. La primera que toca ahí el argentino ex central Córdoba. Repasa con todo uno de los jugadores del Audax italiano. Estaba atento ahí el árbitro Juan Lara. Y le muestra amarilla nomás al 27 del conjunto cruzado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se lo llama el VAR. He visto en varios partidos esa misma jugada y es roja. El juez borra la amarilla y va directo a la roja a Tiki, Tiki Toledo. Sí, es verdad. Me acuerdo de una de Camilo Moya, por ejemplo, en algún partido. Francisco Alarcón también en Más Paraíso le pasó. ¿Describamos la jugada, Pato? Va en plancha Melano. Es plancha definitivamente. Es plancha. Le da sobre el tobillo. Una situación que pudo haber provocado otra lesión. Melano recién ingresado. Y la va a ver. Si la tiene que ir a ver esa jugada. No me quedan dudas, Tiki, que puede ser para roja. Yo voy por la roja. Yo también. Yo me empiezo por la roja. Rodrigo Hernández, todo tuyo. Sí. El par de la banda. O sea, llega tarde, le pega durísimo y yo creo que lo va a echar, fíjate. Hay otra imagen. Lo va a echar. Lo de Melano es tremendo, es católico. No pasa nada con Melano. Ahora ingresó la primera que toca y puede ser expulsado Rodrigo Hernández. Tiki, Tiki Toledo, contigo. Va, saca la cartulina amarilla. Se va a mostrar a Lucas Melano. No, no va roja para Lucas Melano. Habrá estado que un minuto de cancha. Con suerte. La primera que intervenía Rodrigo Hernández, como no menos lo sé. Sí, y fíjate que Holland decide sacar a Cuegas por su error en esa pelota que pudo ser el 4 a 2 para Audax Italiano. Bueno, un error grave. Ahí, ahí, además partido muy discreto, muy bajo de Cuevas. Ahí toma la decisión Joran de reemplazarlo por Melano. Melano entra. No sé si frío, pero a destiempo. Llega tarde. Mete la plancha. Y bueno, ¿y qué va a hacer? O sea, el árbitro está en lo correcto. Lo expulsa. La Católica está perdiendo. Le quedan 20 minutos, más 21 minutos, más el descuento. Y con uno menos. Panorama sombrío para el oficina. Ahora hay que plantear también qué va a pasar con Lucas Melano a mitad de año. Puede ser uno de los jugadores que puede estar en la Católica. Es muy probable, es muy probable porque está completamente al debe. Melano o Azad. Uno de los dos, porque la Católica necesita un grupo de extranjeros. Bueno, ¿y por qué no los dos? Puede ser. También puede ser también. Azad ya tiene amarilla y viene amarilla, pasando roja. Lo que pasa es que la Católica, bueno, esta derrota la complica en la tabla. Y además, la expectativa, me imagino yo, en algún minuto, tendrá la Católica que reformular los objetivos. Yo no sé si la Católica, con la distancia que hay hoy día respecto de Unión y Colo Colo, básicamente, tendrá la expectativa todavía de pelear por el título. O sea, hoy día, Unión 28 puntos, Colo Colo 27, y la Católica tiene 16. Y se va a quedar en 16 si es que no revierte esto. Pero, entonces, bueno, ¿será el objetivo la Copa Sudamericana? Sí, lamentable, con uno menos la Católica, Plancha, Melano, se lleva a la roja. La pasión del gol por ADN, número uno en deportes, remolques, Tremac. Rentabilizan su negocio, compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Ya hay gol en el norte de nuestro país, Raúl Tiquitiqui Toledo, ¿para quién? Para el Everton de Viña del Mar, Matías Campos López, marcaba en el minuto 68, le devuelve la gentileza ahora Juan Cueva, la asistencia Campos López, para anotar el 2 a 1 y en el norte. Acá con uno menos la Universidad Católica, expulsado Lucas Melano, por una plancha al jugador del Audax italiano, que para bien del jugador del Audax se recuperó, Tiquitiqui Toledo. No hubo problema, ya está en la vertical el hombre del Audax italiano, fútbol detenido, y tiro libre, yes, para la Universidad Católica, Tremac Balmore saliendo por la zona izquierda en el fondo, cruzado. Tac, 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 tiro libre Tremac. Nos quedan 20 para que esto termine, va la Universidad Católica avanzando, viene avanzando el cuadro de la franja, aquí está Estúa Buruaga, la va a perder, va recuperando primero Rivero, Rivero la va tocando arriba para que venga un hombre, falta. Falta, corta el fútbol y cae una amarilla para Saavedra, falta sobre Cornejo y también no, es Tomás Andrade el que cae al piso, falta clara la amarilla de la Católica, es para Saavedra, Tiquitiqui. Amarilla para el Nacho Saavedra, han derribado bastante a Tomás Andrade, que es el jugador más incisivo, más inquieto del cuadro del Audax italiano, con puta 4 ya el Nacho Saavedra en el torneo nacional. Rodrigo Hernández asoma otro nombre para el jugador mundo experto de la banda de ADN Deportes. Palacios en Audax italiano. Palmores. Palacios. Muy bien, Tiquitiqui, Toledo. Andrade. Yo le voy a dar el nombre a Cornejo Fernando, nombres para este segundo tiempo en 71 de partido, lo gana el Audax 3 a 2. Con pinturas y adhesivos blanco, déjalo me dada afuera y el calor adentro de tu hogar, conoce más en tienda.lancochile.com. Y la tiene el Audax italiano en medio a Terrino. Va tocando Andrade más atrás todavía para que traiga la pelota y levante la cabeza y meta el pelotazo a Torres. Torres, pierna derecha. Arriba, 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 arriba. Venía Rivero, posición de adelanto del once del Audax. Juega la Universidad Católica en el fondo con el Zanahoria que apura Sebastián Pérez. La pasión del gol por ADN número uno en deportes. Cuando pagas menos, ganas más en AFP Modelo, ganarás más porque tiene la condición más baja de todas las AFP. Infórmate en afpmodelo.cl. El hincha de la U que va camino a Santa Laura, que está escuchando esta transmisión a modo de previa del partido de los Azules en un ratito más. Se debe estar solazando con este momento de Católica. ¿O no? Sabe la rivalidad como si los memes van a aparecer. Mientras sea una picardía bien entendida, está todo bien. Es parte del folclor del fútbol. Cuando cada pelota se va por el fondo, hay fútbol que pertenece a la Universidad Católica que va en tiro de esquina. No bajan los brazos el equipo de Ariel Holland. Hay tiro de esquina y es para Lucena More. Inscríbete en mundoexperto.cl, el club de beneficios de ICI para profesionales de la construcción. ¿Quién va a tiquitique? El tiro de esquina. El centro que va a la área. Sí, el centro que buscaba va sacando primero. El cuadro de la audax. Está vieron a la esquina a Tapia. Tapia la va tocando atrás para que acomode. Y mete al centro Gutiérrez. Balón que va arriba. San Pedri, el covexazo, notable. Salazar. Gigante. Salazar era la igualdad de la Universidad Católica. Ahora se recupera el portero. Se recupera Álvaro Salazar. Ganaba la área chica. El toro Fernando San Pedri. Le sale recto a la humanidad del portero que logra poner su cuerpo de arrebuti. Se exalva el audax en 72 e ir a la igualdad de la Universidad Católica. Tiquitiqui. Y fue tremenda la asistencia que vino desde la izquierda. Fernando San Pedri. Que le gana ahí a Fabián Torres en la pulseada, en el cabezazo. Pero muy recto le sale ahí el cabezazo al jugador argentino, goleador de la Católica. Atacar el tremendo brinco de San Pedri. Rodrigo Hernández para ganarle limpiamente al saquero central Torres. Lo que pasa es que San Pedri yo creo que es la excepción respecto de la pésima campaña católica durante el año. Porque San Pedri no ha bajado su rendimiento. Lo que pasa es que jugadores, por ejemplo, como Valencia. Ahora, esto también vinculado a la poca consideración del técnico. O sea, en su momento Pagolucci hizo muchos cambios. Se casó con una formación. Marginó a Orellana de manera completamente inflexible. Porque tú puedes tener un desencuentro con un jugador. Tú puedes estimar que ese jugador te faltó el respeto. Pero tú no puedes castigar a ese jugador no citándolo y teniéndolo al margen. Y además siendo... Porque estás también atentando contra la inversión que hizo el club. Orellana, uno de los colores con los precios altos de la católica. Lo trajiste el de Europa. Calla, cerrátele. Sabemos que iba a aportar... Calla, no te metas yo como lo hago. Sabemos que hay un problema de relación. Yo no hablo con los jugadores. Yo hablo con el referee que me tiene que contestar. Vos jugá. Yo hablo con los jugadores. Bueno, interesante sería lo interesante. Por eso hacíamos la pausa. Entonces también había responsabilidad pasada de Paolo Luchy. Y ahora, bueno, se encuentra Calla con el fierro de ambiente. Tendrá como tarea principal recomponer el equipo. Pero para cerrar, lo de San Pedri ha sido bueno en general. Nueve goles. Ha sostenido la campaña. En un momento muy difícil para la institución. Son uno más, Rodrigo. Diez. Diez. Red de penal. Exacto. Pero, Adriano, muy buen balance consiguiendo 14 fechas. Que eso es. O sea, ha hecho casi el 60% de los goles de Católica. Bueno, y pensando en los refuerzos también hablábamos. De que podía salir Melano. Que podía salir Azat. También lo que va a ocurrir con Daniel González. En la defensa, que es uno de los nombres que suena. Y también lo de César Pinares. Eso estaría virtualmente hecho, ¿verdad? Sí. Estaría virtualmente resuelto. Y lo de Pinares está bastante encaminado. Sí. Solo podría caerse si es que a Pinares le llega una oferta mejor económicamente. Que le convenza. Pero hay mejor acto en la Católica. Bastante, diría yo. Vamos con este tiro libre, Pato. Viene Gutiérrez. Aquí está Gutiérrez. Atención. Buscará el segundo piso del autaxiitaliano. Cargado por la zona derecha del pórtico de Salazar. La indicación de Juan Lara. Gutiérrez y el centro. Melota arriba. Saca primero. Despeja el Audax. Manon que le va quedando a González. Aquí está Tapia. Tapia la va tocando ahora para Diego Mario Bonanote. Que la quiere meter arriba. Campo Minado del Audax. Decide ir atrás con Sabedra. Sabedra otra vez con Buenanote. Aquí está Buenanote. Cerca de la jugada. Esta JJ Rivera dando indicaciones a Baldo Oso. Se juega la persona un hombre. Es Diego Mario Bonanote. La marca Torre. Pasa Buenanote. La va tocando para Gutiérrez. No está de Buenanote. Pide falta nada. Dice Juan Laranuto. Y a Sanláutax Italiano. Problemas de conexión. Abraca Fibra. Unete a Mundo. Y disfruta de la Internet Fibra más rápida y estable de Chile. En tumundo.cl. La pelota la tiene ahora la Universidad Católica. Sale Gutiérrez recorriendo 75 con 30. Los últimos 15 minutos de partido y propina. La tiene Tapia. Tapia la va tocando para Diego Mario Bonanote. Este es la sede para Felipe Gutiérrez. Corredor central. Tres cuartos de cancha. Campo Itálico va devolviendo Torres. La pelota ahora es del Audax Italiano con Cornejo. Cornejo para Lautaro Palacio. Palacio la va tocando con problemas físicos. Queda Cornejo. Tiqui, tiqui. Queda atendido en el pasto ahí Cornejo. Que también está con cuatro cartulinas amarillas en el corneo. ¿Cuándo viene Palacio? Aquí está Lautaro Palacio para meter el centro. Descarga por el corredor central para que venga con la pelota Cerecida. Abierto a la pie de Luis Riveros. Riveros, Riveros, Riveros. Riveros mete al área. Atención, va a remate. De Tomás Andrade, el esviado se va por un costado de la portería de Sebastián. En Zanahoria Pérez en 76. También problemas físicos para Riveros. Tiqui. Sí, en su pie izquierdo. Se toma la punta del pie ahí Luis Rivero. Llama a la asistencia médica. Queda atendido en el pasto. Ya se está preparando una alternativa en el Audax Italiano. Nano Reyes, ¿cuántos corazones llegaron al Teniente de Rancagua para este 3-2 parcial? Público controlado acá en el Estadio Teniente. 3.951 espectadores. Un equipo que moja la camiseta. Escuchas a la banda de ADN número uno en deportes. Encuentra el vehículo para eso que te mueven Hyundai Camiones y Buces. Una empresa hindu motora. Bien decían a Norríguez en la previa, Rodrigo Riendo, que hubo precipitaciones el día de ayer. Una cancha muy pesada. Pisa que se ve perfecto el Teniente de Rancagua. Sí, aunque cuando le dieron un pase atrás a Pérez, la pelota pegó un salto que no te digo. O sea, una cuestión de imagen impensable, por ejemplo, de una cancha europea. O sea, eso le puede significar un gol. Bueno, este pequeño aire le da un respiro a Católica. La Católica, el partido está bravo, está cuesta arriba. Pero Católica tiene una virtud que es que tiene ciertos jugadores que, a partir de su capacidad individual, podrían eventualmente permitirle, digamos, sortear este difícil momento. Lo tuvo San Pedro. Recién nomás tuvo el empate con ese cabezazo que sacó muy bien Álvaro Salazar. Me parece que Gonzalo Tapia también ingresó bastante bien. Vamos a ver cuánto va a intervenir en el juego, porque ahí en el uno contra uno es un jugador peligroso. Felipe Gutiérrez puede encontrar por ahí un zapatazo. Lo de Buonanote también siempre es promesa de algo positivo. Así que el partido para mí no está en absoluto resuelto. Y escuchamos en los ambientales de ADN. Gol, 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 gol. ¿Dónde es la alarma? ¿Dónde es la alarma de gol? Tiki, tiki, ¿para quién? En el norte igual Antofagasta 2 a 2. Jason Flores de lanzamiento penal. Muy cómodo el ex hombre de la Unión Española. Define a la derecha y torna Scioli 2 a 2. Lo gana, lo iguala Antofagasta Leverton. La pasión del gol por ADN número 1 en deportes. Los partidos hablan por sí solos, apuesta en vivo por streaming, en polla experto y haz la diferencia. Y la pelota la está manejando la Universidad Católica. Se vienen dos cambios en el audac. Aquí está Felipe Gutiérrez avanzando en medio campo. Mete el pelotazo largo arriba, pierna izquierda para Tapia. Tapia la va entregando para Diego. Buonanote, Buonanote la va tocando para Saavedra. Va recuperando primero Tomás Andrade. Andrade la va tocando para Pablo Alvarado. Alvarado va tocando otra vez para Tomás Andrade. Gira con la pelota Andrade. Todo esto en territorio del audac. Más atrás todavía. Para que la tenga Pablo Alvarado. Alvarado va tocando ahora para Fabián Torres. Vigiene Torres avanzando. El toque es para Roberto Eléctrico. Se decida. Arriba Se decida. Aguanta el audac. Intenta ir. Intenta ir al cuadro itálico. Buscando la opción. Buscando la posibilidad del cuarto. Y Católica va por la igualdad. Acá la tiene San Pedro. San Pedro le va tocando ahora para que traiga la pelota en ofensiva. Va con el manón. Aguanta. Intenta girar. Meter el centro. Valencia. Valencia que no puede. Ya recupera la pelota. Ya recupera la pelota al cuadro de la Florida que trae dos cambios. Tiki-Tiki. Claro. Germán Estigarribia reemplaza al paraguayo Luis Riveros. Y también Oliver Rojas, mediocampista. Sustituye al número ocho, Fernando Cornejo. Sigo siendo Andes de Caja Los Andes. Un programa para ex afiliados con distintos beneficios. Inscríbete en cajalosandes.cl slash Sigo Siendo Andes. Veinte minutos. Veinte minutos. Nos separan de las diecisiete horas. Diecisiete treinta. Nos reunimos junto a la banda de ADN Deporte con el hashtag ADN al abordaje. En el estadio. Sí. En el estadio Santa Laura Universidad. Se juegan la Universidad de Chile y Huachipato. En el día de las glorias navales. Juan Acá viene avanzando con la pelota. Alfonso Parot Parola va tocando arriba. Para Tapia. Tapia que avanza. Aquí está Gonzalo Tapia. La descarga. Es para encontrar por el centro a San Pedri. Va San Pedri. Pincha primero. Y recupera la onda. Pero con falta, dice el juez del partido. Y van a caer amarillas. Tiki-Tiki. Falta San Pedri. Y hay una amarilla. ¿Para quién? Para Lautaro Palacios. Es la amarilla indefinida. Por reclamo, ¿no? Por reclamo. Exactamente. Le dijo hace rato que ya también venía molesto, mosqueado con Juan Araluco. Acá hay tiro libre. Balmones. Y este bambino. Y este. Puede marcar la diferencia del partido. Tiene dueño. Y es la Universidad Católica que cae 3 a 2. Así es, Grillo. Como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque. Un tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tiro libre. Atención. Van todos arriba en la Universidad Católica. Don Raúl. Absolutamente todos los que están en cancha menos a usted. Preocupado Salazar. A 10 minutos del final va a desembarcar la Universidad Católica en el territorio del auto. Citariano frente a la pelota. ¿Quién está? Tiki-Tiki. Pipe Gutiérrez. Viene el Pipe Gutiérrez, autor de un golazo. La igualdad del 1-1 de la Universidad Católica. Viene la ejecución de Gutiérrez. Preocupado Salazar cuando queda dice Juan Araluco. Arriba San Pedri. Arriba Buenote. Arriba los agueros centrales. Viene Gutiérrez. Se ejecuta con la izquierda. Arriba el segundo palo. Un cabezazo. Lleva por el segundo palo. Piquero incluido. Era Gonzalo Tapia. Pero la dirección fue la fallida. Tiki-Tiki. Bueno, la jugada trabajada durante la semana. El tiro libre de Felipe Gutiérrez. Se escapa ahí. El jugador número 20, Gonzalo Tapia. Aldivi Torres. Y cabecea muy mal el jugador cruzado. Tenemos campeón en Europa. Se quedó con la Champions League. Con el Olympique de Lyon. Tiane Ender. Y esto es lo que conversó en exclusiva con ADN. Lamentablemente se refirió a quien la descubrió en el arco. Marco Cornés en conversación hace minutos. Con ADN. Escuchamos a Tiane Ender. Permíteme. Quiero tomar unas palabras. Hoy día tuve la noticia de que Marco Cornés falleció. Él cambió mi vida. Mi primer preparador de porteras. Él es la persona que me hizo ser portera. Así que espero que él se sienta muy orgulloso. Y le mando un gigante beso al cielo. Y muchos saludos a su familia que lo debe estar pasando mal. La pasión del gol por ADN Deportes. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Contra un Tremac. El remolque más liviano del mercado. El silencio que hubo al Mores porque todavía no se emociona. Es impactante. Es importante. Palabra de TNL sobre Marco Cornés, Rodrigo Hernández. Sí, tremendo. La pérdida de gallina. Sí, tremendo. Lo decíamos hace un rato. Una pérdida entrañable. Un tipo que siempre estuvo dispuesto a recordar de la mejor manera su paso por el fútbol. Con apertura, con grandes anécdotas. Fue un muy buen portero. Campeón del fútbol chileno. Parte de la selección nacional que fue a la Copa del Mundo de España. España 82. Y bueno, partiendo tan prematuramente. Hoy día la expectativa de vida en Chile está por sobre los 80 años. Entonces que tanto antes, digamos, esta enfermedad maldita nos arrebate a una tan buena persona, obviamente, que conmueve. Así que, bueno, día difícil para el fútbol chileno. Día de contrastes, Paco. Tan bonito, tan histórico lo de Endler. Tan triste por el lado de la partida de Marco Cornés. Tiquitiqui, cambio en el Audax italiano. Ingresa un conocido de los pastos de Rancagua, el Tupu, Matías Sepúlveda. Se rellena el número 4, Osvaldo Gozo en el Audax. Claro, ahí corremos, sí. Y con una segunda pérdida también sensible en el mundo de la radio, Balmore. Exacto, Balmore. Lo comentábamos hace un rato, una voz tremenda, un gran profesional, Hernán Pereira. Estuvo en Pudahuel. Estuvo en Pudahuel, en La Chilena, en la voz de La Chilena. 84 años, ¿no? 84 años. 84 años más o menos. Bueno. La pelota acá la está manejando el Audax italiano. Aquí está el fútbol que lo vive junto a la banda de Agave y Deportes con toda la pasión que lleva dentro. Hashtag ADN al abordaje y ya nos vamos al Santa Laura Universidad. Se juega la Universidad de Chile. Ante Guachipato cuando acá tiene la pelota en el fondo. Tomás Astaduraga va cediendo para Sebastián Pérez Pérez. La va tocando por el centro del terreno, Campo Cruzado. Para el buen pase. Paz profundiza arriba. Ahí va tocando para que corren con la pelota Alfonso Parotti. Andes de Universidad Católica deberá ser abandono del recinto. Ahí está. Quedó clara la indicación para el desenlace del partido para los hinchas Andes de la Universidad Católica. Cuando acá tiene la pelota Álvaro. Álvaro Salazar ya juega el Audax italiano en el fondo. 84 con 30 de partido, Balmores. Con pinturas y adhesivos, Lanco, deja la humedad afuera y el calor adentro de tu hogar. Conoce más en tienda.lancochile.com La pelota larga arriba viene buscando. Y el Audax italiano quería llegar a esa pelota. Un hombre no puede y la va despejando Gutiérrez largo arriba. Quiere buscar a Diego Mario. Buenas noches en la marca está Fabián. Torres. Torres y Buenas noches gana Fabián Torres. La marca es de Gutiérrez. Sigue Torres. Torres la va tocando para que llegue esa pelota Tomás Andrade. Andrade que no puede y la gana paró pero la va tocando para Gutiérrez. Gutiérrez para Diego Mario. Buenas noches van a la Universidad Católica por la igualdad. Con uno menos la Católica se fue. Expulsado. Lucas Melano en el cuadro de la franja. Cae tiro libre. Y estremar para el equipo de Darío Holand. Tac, tac, tac. Tiro libre estremar. Y ya juegan acá. Está manejando la pelota Diego Mario. Bueno, no te la va tocando ahora para el Pipe Gutiérrez que va encarando al fondo del Audax. Viene Gutiérrez, viene Gutiérrez. Voy por aquí, voy por allá, voy por aquí, voy por allá. Entrega para Valencia. No puede ir a más recuperando el Audax. Balón dividido. Saca Tomás hasta Boruaga. Le queda otra vez al cuadro itálico. Frente al banco de JJ Riviera. Balón profundo para Lautaro. Aquí está Palacio. Viene Lautaro el goleador itálico. Va Palacio. Voy por aquí o voy por allá. Busca un rumbo. Frente al banco de Holland. Toca para Cerecida. Va Cerecida. Toca para Palacio. Juega el Audax por la zona derecha de la UC. Inscríbete en mundoexperto.cl. El club de beneficios de IC para profesionales de la construcción. Tiene Antofagasta, tiqui, tiqui. También en tierra derecha el partido. 1.86 compromiso 2 para Antofagasta, 2 para Everton. Perfecto. Y bueno, el cuadro Puma cuando Hugo cambia la universidad católica. Ya me lo cuenta Raúl Alejandro Tolido Casanova. ¿Quién se viene al terreno de juego, tiqui? La número 5, Yamil Azat. Se retira con la 8, el Nacho Saavedra. Balmones. Si eres fútbol, eres ADN. Deporte es la pasión que llevas dentro. Encuentra el vehículo para eso que te mueven. Hyundai Cameras y Luces. Una empresa indomotora. Viene el cuadro de la Florida. El Audax buscando a Germán Estigarriba. Y la atalaya nos juega Cerecida. Aquí está Estigarriba, aquí está Estigarriba, aquí está Estigarriba. Vete al centro, Estigarriba. Segundo para el Zanahoria. Pérez primero se cuelga de la pelota en la área chica. Y ya juega el portero de la UC. Los partidos hablan por sí solos. Apuestan vivo por streaming. Empoya experto y haz la diferencia. Otra que la tiene ahora en medio terreno. Hay una falta, cobra el silbante de Fernando Sanpedre. Juega al audax te escucho, tiqui, tiqui. Estar atentos a la Católica que también a mitad de semana tiene un desafío importante por la Copa Libertadores. Frente a Talleres, 20, 30 horas. En San Carlos de Apoquindo. La Católica que si bien es cierto, tiene cuatro puntos en la Copa Libertadores. Tiene que estar atento a lo que puede hacer el Sporting Cristal, que tiene dos. Perfecto cuando acá viene buscando arriba. El audax italiano. Lucas Melano intenta el cuarto, el audax lo gana 3 a 12. Fue expulsado Lucas Melano por una plancha. Un jugador del cuadro de la Florida. Claramente duró, no sé si el minuto, tiqui, tiqui, ¿no? No, duró un poquito más. Yo creo que unos dos o tres. Pero la primera que tocaba era esa, ¿no? Era la primera. Ingresó en el minuto 64. Fue expulsado en el 67. Gracias, tiqui, tiqui. Muy bien. Muy preciso Raúl Toledo Casanova. Cuando la pelota está afuera, intero de esquina para el audax italiano Valmorez. Sigo siendo Andes de Cajalos Andes, un programa para ex afiliados con distintos beneficios. Inscríbete en Cajalosandes.cl Sigo siendo Andes. Y viene Andrade, mete el centro. Andrade se rumba. Va sacando primero la pelota de la Universidad Católica con el Toro San Pedro. Le va a quedar otra vez al audax. Le va a quedar al audax. Cuando me está llamando Alberto Jesús López, que ya está instalado en el estadio. Trabajador, te escuchan. Todo bien en la cancha del Santalabro Universidad Seca, amigo mío. Muy bien, ya está. Entrando el testimonio, el trabajador que nos llama. Sí, estamos conectados todo el día. Con Alberto Jesús López, acá en Rancagua. Y en el Santalabro Universidad Seca. Revolques, Tremac, rentabilizan su negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Y viene el audax, el balón detenido. Atención, Raúl Toledo. Atención, 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 atención. Balón detenido para el audax italiano. 88 minutos del duilo. 88 minutos. ¿Quién va frente a la pelota? Tiki. Tuku. El Tuku de Tiki, Tuku. Aquí está el Tuku. Matiga Sepulveda. Le da bien, ¿eh? Este conoce bien ese arco. Le pega. Le pega bien. Toma distancia. Coloco fichita. Cuatro pasos, pierna izquierda. Tres hombres en barrera. Cuatro en la Universidad Católica. Cuando quiera, Juan Laraluco. Viene el Tuku. Matías Sepulveda. Tiro, Sepulveda. ¡Ah, palo, 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 era preciso, iba adentro, en una tarde llena de goles hermosos, era otro más el del Tuku, Tiki, Tiki. La conocedora y las distancias, las medidas de todo el terreno de juego del teniente de Rancagua, le pega un zurdazo al Tuku, Sepulveda, da buen rebote, buena atajada del Zanahoria Pérez y el Eva y Nico Fernández frente a la portería cruzada. Cuando pagas menos, ganas más, y en AFP Modelo ganarás más porque tiene la comisión más baja de todas las AFP. Infórmate en afpmodelo.cl Se vienen cambios en el Audax italiano cuando ya jugamos los 89 de partido, 44 del segundo tiempo. Da indicaciones, lo veo ahí al borde de la cancha, a Federico Algoallín, el barba Algoallín, exportivo, que trabaja en el staff técnico de JJ Riviera. ¿Quiénes se vienen en el cuadro técnico? Ya me lo cuenta Raúl Tiki, Tiki, Toledo. Cuando el fútbol está detenido, está ganando la Audax 3 a 2, y ya te cuento Malmores, cuánto es la propina del duelo. Sigo siendo Andes de Cajalos Andes, un programa para ex afiliados con distintos beneficios. Inscríbete en Cajalos Andes.sigosiendoandes.sigosiendoandes. ...tiki-tiki que parecía que daba en el palo, pero fue la reacción notable del Zanahoria Sebastián Pérez en el tiro libre. Plástica la estirada ahí sobre su izquierda del Zanahoria Pérez para sacar esa pelota. Bueno, acá viene manejando la pelota el cuadro cruzado. Aquí está la UC con el esférico. En el fondo la está manejando y la va tocando Gutiérrez. Gutiérrez la va cediendo para Diego Bonanotti y va tocando ahora para Yamil. Aquí está el turquito Azad. Va cediendo ahora para que avance con la pelota Tomás hasta Uruaga. Tocando a Rigo va sacando primero Cereceda y lateral pintura. Y adhesivo Blanco que lo juega la UC. Con pinturas y adhesivos Blanco deja la humedad afuera y el calor adentro de tu hogar. Conoce más en tienda.lancochile.com Los cambios en el Audax Tiki. Ingresa Marlon Carrasco por Tomás Andrade y Gonzalo Álvarez por Lautaro Palacios. Y súmele cinco más, Grillo. Dame el número de Marlon Carrasco, Raúl. Veintitrés. Muy bien, y de Gonzalo Álvarez. Catorce. Graciela. Fútbol detenido. Ya jugamos los cinco de propina. Rodrigo Hernández, la Católica, a buscar como sea la igualdad. Sí, el partido está abierto y está para cualquiera. Recién lo tuvo Audax, pero también en su minuto con ese cabezazo San Pedro y pudo haber decretado el 3 a 3. Está entretenido, está vibrante e incierto el desenlace del partido. Cuando viene el tiro libre, aquí está Gutiérrez. Gutiérrez mete un pelotazo largo a la área. Busca el segundo palo, va devolviendo primero el Audax. Y el italiano le va a quedar a la pelota para que salga el cuadro de la Florida. Buscaba en la salida profunda, arriba la llegada del jugador Marlon Carrasco. Cae, livianito, recupera la Universidad Católica. Aquí está Buonanotte, encara Buonanotte al medio terreno del Audax italiano. Lo perseguía Oliver Roja. Balón que le queda ahora al equipo de La Franca. Juega Parot. Parola va tocando para Savedra. Savedra que va mirando el área para tocar con quién. Es Tapia que trae la pelota. Tapia la va cediendo ahora para Tomás hasta Buruaga. Se complicaba la entrega. Va tocando para Gonzalo Tapia. Aquí viene Tapia con el balón. Va Tapia, cayó, falta que elijo el juez del partido. Tiquitica y falta lateral nada más. Juegue lateral. Lateral pintora y adhesivo el blanco. Balmones el 91 con 30 del vuelo acá en Rancagua. Proteja la pelotita del frigo y haga este lateral con todos los productos para invierno. De pinturas y adhesivos blanco. Pelota está detenida. Vamos a ver el Audax italiano. Está nervioso el técnico del Audax. Siqui más resignado, el de la UC. Tranquilo está el Coto Rivera que al lado ahí con Fernando Solizo, ayudante de campo. Con Abraham Serraín que es preparador físico. Mientras que Ariel Jola está meditando el partido. Ya que viene, viene con la pelota avanzando. La UC Corrida, Diego Mario Bonnarte va recuperando Fabián Torres. Antes hay falta. Hay falta sobre Yamila Sadi, cabra amarilla. Raúl Toledo para el 16 del Audax. Para Oliver Rojas que había ingresado hace minutos al terreno de juego. Coto Rivera y Fernando Solís, ambos en su momento ex jugadores de Católica. Estamos en la amarilla para Oliver Rojas. Y ya juega la Universidad Católica que necesita, necesita tiempo para llegar a la igualdad. Lo gana el Audax 3 a 2. Tenemos 92 minutos de partido. En el fondo está manejando Gutiérrez. Gutiérrez ahí donde arranca el duelo. Deja en el camino Germán Estigarrilia. Va Gutiérrez, mete con la izquierda Gutiérrez. Alarga para encontrar a San Pedro que aguanta la pelota. En todo San Pedro lo lleva a la cuerda final. Un hombre del Audax que se le siga. Gana el Choro, se le siga. Y juega el Audax por la banda izquierda. Problemas de conexión. Abraca Fibra, únete a Mundo y disfruta de la Internet Fibra más rápida y estable de Chile. En tumundo.cl Ponimos la votación para escoger al jugador mundo experto. Al jugador mundo experto de la banda de ADN Deportes. Para ti Raúl Tiquitiqui Toledo, ¿quién es tu figura? Andrade. Muy bien Andrade. Le dicen a los reyes Fernando Cornejo, le da el voto. Andrade, Raúl Tiquitiqui. Toledo en el cuadro del Audax. Para ti Valmores. Andrade. Andrade, bien. Yo se lo voy a dar por el gol a Felipe Gutiérrez. Por el gol. Un golazo que va a dar la vuelta al mundo. Me gusta. Buen Fibra, tremendo. Rodrigo Hernández, tu jugador mundo experto. Yo sumo otro para Fernando Cornejo. Fernando Cornejo. Tiene dos. Cornejo y Andrade son los que han sido destacados. Hans Gott nos va a dar el nombre definitivo. ¿Quién es tu figura mundo experto de la banda de ADN? Hans, Cornejo o Andrade. Fernando Cornejo me dice Hans Gott. En la figura mundo experto de la banda de ADN Deportes Valmores. Postura los beneficios de Abastible disponibles para las pymes en Abastible.cl. Oye, a Chuleta limpia en los últimos cinco minutos del partido. En amarillas, Tiki. Qué chuletón. Ahora, el Tucu Sepúlveda ahí por la falta sobre Diego Valencia. Durísimo, Rodrigo. Bueno, es que hay mucho en juego, ¿no? Mucho en juego en un minuto y medio. Exacto. Mucho en juego en un minuto y medio. Va a buscar la Universidad Católica que va a meterle el balón a territorio del Audax Italiano. Apuntamos en la amarilla para el Turco. Con uno menos está la Católica. Se fue expulsado Lucas Melano. Acá trae la pelota hasta Buruaga. Descarga para Yamil Azad. Azad metanaria. Va Diego. Va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no llegó. Se le acaba el terreno. Pelota por el fondo. Juega el portero Álvaro Salazar a un minuto del final, Balmores. La pasión del gol por ADN número uno en deportes. Remolques, Tremac, rentabilizan su negocio contra un Tremac. El remolque más liviano del mercado. Cuenta que viene para la Católica Raúl Tiquitiqui Toledo contigo, Rodrigo Hernández. Con la cara de Haaland, bueno, habla por sí sola, ¿eh? Completamente defraudado del rendimiento del equipo. ¿Qué viene para la UC, Raúl Toledo? El torneo nacional tiene que enfrentar el 29 de mayo Antofagasta y también la Copa Libertadores. Bien, Gaudax italiano, Raúl Tiquitiqui. A la Serena el 28 de mayo. Salido en el fondo, aquí esta parola va tocando para Sebastián Pérez y esta es la última del partido. Estamos a 20 segundos del final, mira la hora ya. Juan Lara Luco, pelota afuera y lateral pintura y adecimos Lanco que la juega Yamil Azad. Con pinturas y adecimos Lanco, déjalo me dada afuera y el calor adentro de tu hogar. Conoce más en tienda.lancochile.com Sacando la pelota Alvarado, Alvarado la va combinando por el centro del terreno para Fabián Torres. Torres para Cereceda, presiona en la salida Ferrando Sanpedri. Va Cereceda, se frena, busca otro rumbo. Lo marca Sanpedri, sigue Cereceda. Le pincha y toca a Sanpedri. Cae Buenanote, lo puede aprovechar, no sé. Va Buenanote, está en la última, deja jugar. Juan Lara Luco la pierde Buenanote. Gana muy bien Fabián Torres. La vuelve a recuperar Católica con el Pipe Gutiérrez. Se juega la personal, todo está malo. Retenera el Audax. Terminó, 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 terminó. Terminó en el teniente de Rancagua en guerra de goles y hartas ocasiones de gol. Lo ganó el Audax italiano. Tres para el Audax italiano. Dos para la Universidad Católica que se queda en la tabla. Súmala tres y de oro el Audax italiano de JJ Rivera. En una tarde de muchas llegadas y buenos goles, ganó Audax. Tres el Audax italiano, dos la Universidad Católica. Y tú lo viviste junto a la banda de ADN Deportes. Porque ADN es la pasión, es la pasión que llevas dentro. El relato de Patricio Barrera, el grillo del gol por ADN número uno en Deportes. Y Raúl Tiquitiqui Toledo, tranquila la salida.